Hola a todos, mi nombre es Laura Persia y me dirijo a ustedes en nombre de la Escuela de Psicología y sus facilitadores. Bienvenidos al curso de Sexualidad Humana. Esta asignatura ofrece los conocimientos fundamentales de diferentes conceptos que intervienen en la sexualidad humana y que servirán para identificar y profundizar los diferentes aspectos y su relación en contextos biológicos, psicológicos, sociales y culturales que inciden en las disfunciones sexuales y patrones conductuales. Se espera que al concluir la materia el participante haya adquirido los conocimientos sobre el desarrollo de la sexualidad humana desde una conceptualización biopsicosocial, así como las problemáticas que se presenta en esta área para un mejor desempeño laboral y atención a sus pacientes a través de la prevención y la intervención. Los temas detallados en el programa son la introducción al estudio de la sexualidad, anatomía y fisiología sexual de la mujer y del hombre, sexualidad y el periodo de vida, infancia, adolescencia y adultez, la excitación y la respuesta sexual, técnicas de excitación y comunicación, salud sexual y reproductiva, identidad de género y orientación sexual, disfunciones sexuales, variaciones en la conducta sexual y la terapia sexual. La metodología de esta asignatura se fundamenta en la concepción de que el participante es el principal responsable de su aprendizaje, en una relación horizontal abierta y participativa rompiendo los esquemas tradicionales. Se pretende desarrollar el sentido de la discusión a través del foro y relacionar los conocimientos que se van adquiriendo con los procesos que se van desarrollando. Para el éxito de esta asignatura deben tener los saberes previos basados en los conocimientos generales sobre la psicología, conocimientos sobre la anatomía y fisiología del sistema nervioso, dominio de los cambios y el desarrollo evolutivo de la persona durante todo el ciclo vital, conocimientos sobre psicopatología y el diagnóstico de trastornos psicológicos, así como conocimientos básicos sobre psicoterapia. Es de suma importancia que para el logro de las competencias esperadas, así como también de un proceso de aprendizaje efectivo, puedas cumplir con las tareas y actividades sugeridas por tus facilitadores, ya que de esta manera garantizas un proceso de adquisición de conocimientos exitosos. Gracias por tu atención y buena suerte.